El tema del agua para mí es un tema mucho más fácil de resolver. Y sí, es verdad, yo presenté en el 2013 un proyecto de ley para crear un ente público, la Autoridad del Agua, en donde nosotros lográbamos a través de ese proyecto sacar el componente político de la operación del IDAM y garantizábamos que Panamá iba a tener agua 24-7. Porque aquí tradicionalmente hay agua. Lo que pasa es que el agua se bota, no se toman las decisiones de inversión de la entidad en base a criterios técnicos, sino en base a criterios políticos. O sea, el tema del agua, la parte de cómo nosotros damos agua potable a nuestra gente. Pero Leonardo mencionó algo que es muy importante, que nosotros estamos perdiendo competitividad. O sea, hoy hemos leído cómo hay líneas que están llevando su servicio, líneas navieras, al canal de Suez. ¿Por qué? Porque Panamá no puede garantizar. Lo que los barcos necesitan es saber, cuando el barco llega, el barco pasa. Sencillo, claro. Pero ahora mismo hay incertidumbre por el tema de la sequía que estamos teniendo. Y de una proyección de cerca de 50 buques por día, estamos como por 30. Lo que viene por delante es muy serio y hay que ser responsable diciéndolo para prepararnos y para hablar también de que estos retos pueden ser también oportunidades. Para un país que tiene mucha riqueza y tiene talento, lo que tenemos es que saber usarlo. Porque yo tengo la confianza de que nosotros vamos a salir adelante, de que podemos generar plazas de empleo en sectores como el turismo. Pero vamos a tener que recuperar la confianza que hoy como país estamos perdiendo.